Platicábamos con las personas encargadas de estos operativos, nos explicaban que efectivamente más allá de llegar a poner una moneda y tal vez recibir 20, 30 pesos de ganancia, pues es un vicio, obviamente mencionaba marcoatinadamente, venta de drogas, homicidios, pero también esos lugares, ahí es donde detectan a qué tipo de jóvenes pueden también jalar a sus filas, pueden llamar a sus filas a lo que es la delincuencia, ya sea para reclutarlos, ya sea para mandarlos a cerro, o que ahí mismo operen, que sean los conductos de traer a más muchachitos de las escuelas cercanas, y eso también es lo que pone en peligro a los jóvenes. Ahora, hablábamos de más de 4 millones de pesos mensuales, son 352 máquinas, en el operativo de Apaxingán y Buenavista fueron 163, en este, lo que debemos de resaltar, Morelia 189, nada más es Morelia, o sea, le pegaste a Tierra Caliente y le pegaste a Morelia, pero te falta donde inició, te falta Urapan, te falta Zamora, te falta Zitácuaro, te falta Lázaro Cárdenas, Lázaro Cárdenas es donde llega, ya sea legal o ilegal, podría llegar todas estas máquinas, entonces, efectivamente, también, desde el momento en que llegan, las trasladan, las ponen, las imponen, pero ¿dónde está la autoridad local? ¿dónde está la estatal? ¿dónde está la federal? O sea, permitas que lleguen y que trabajen y ya después se las quitas, ya que les dejó ganancia, pero de todos modos te van a poner más si no pones mano dura, entonces es... ¿Y nadie ha reclamado estos equipos? Nadie, nadie, no lo van a reclamar, hasta el momento nadie, porque las tiene, en este caso las tiene todavía la Fiscalía del Estado.